Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy, a ver, vengo un poquito con retraso, pero bueno, es que tengo muchísimo lío, muchísimo trabajo Y es imposible llegar a tiempo con los vídeos Eso sí, por las noches estamos en directo en Twitch, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme, ayer lo petamos y demás Nuevo evento, nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a hacer el vídeo aquí lo más rápido posible Evento que entre comillas, entre paréntesis pone en Little, significa que podéis jugar todos de forma gratuita Y es el evento de Bardock, estos eventos, bueno, este evento está del 5 del 9 al 11 del 9 Nuevo, nuevo no es, lleva 3 días, pero tenéis 3 días más para poder conseguir o diseños, o llaves de personalización, o mascotas O las siguientes recompensas que os voy a decir yo ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, cuando entre en la página, que la tengo aquí, y a ver que por puntos, ¿qué podéis obtener? Quiero recordar que van a volver los vídeos de Dragon Ball y demás, pero ahora estamos un poquito Ya sabéis que me he comprado un piso, estoy firmando los papeles, estoy intentando dar de alta la internet en el otro lado, la luz Todos estamos un poquito, bastante ocupados, pero eso sí, os estoy subiendo vídeos de Fortnite en el canal, de Harry Potter, de Dragon Ball, Budokai 3, de todos Estoy subiendo de todo y lo estáis disfrutando muchísimo, ¿no? Bien, en este evento, si conseguimos 50.000 medallas o 100.000, ¿vale? Si conseguimos 100.000 nos van a dar el nombre de Avenger y la super alma de Son Goku, ¿vale? Y nos van a dar también por 50.000 la super alma de Towa, ¿vale? Este evento va de super almas, más que nada, no nos van a dar, bueno, nos van a dar el traje de Metal Cooler, ¿vale? Pero nos van a dar más que nada super almas, ¿vale? El traje de Metal Cooler y demás, vamos a ver si entra alguien en la partida Y super almas, podéis hacer 50.000, pero yo lo enfocaría a las llaves de personalización A poder personalizar personajes del Dragon Ball Xenoverse 2 Esas llaves de personalización que sirven para personalizar personajes y para hacer cosas bastante chidas Bastante chidoris, por así decirlo, ¿no? Vamos a intentar jugar este evento en este vídeo Que me parecería también bastante interesante el tema de jugarlo Al ser versión Lite, versión gratuita para todos No es un evento muy complicado, no es un evento muy difícil que digamos Pero, no obstante, hay que estar preparados de todo lo que pueda ocurrir, ¿no? De todo lo que pueda ocurrir en este evento Vamos a ver si este Bardock es muy fuerte o no y os lo voy a enseñar Todos los que me preguntáis acerca de los eventos de la Kaioshin del Tiempo Por ejemplo, vamos a ponerle hola De si van a volver las habilidades de la Kaioshin, las misiones Todo eso va volviendo, los eventos van rotando Eso es importante, que lo sepáis, que los eventos van rotando Y vamos a poder jugarlos, pues bueno, pues varias veces Si habéis perdido, por ejemplo, la oportunidad del evento de la Kaioshin del Tiempo No os preocupéis porque va a volver Además, se tienen que anunciar más cosas respecto a los DLCs Como el de Gamma 1 y Gamma 2, que es el DLC 15 Y luego el DLC número 16 Que no se sabe lo que va a pasar tampoco, ¿no? Es algo un poquito... Estamos un poquito en lo que viene siendo... Una especie de incertidumbre, por así decirlo Estamos en una especie de incertidumbre respecto al contenido de los DLCs del Xenoverse 2 Porque no se sabe lo que se va a sacar Nosotros desde aquí vamos a sacar mods, vamos a sacar contenido Vamos a sacar cosas que nos van a permitir avanzar Y seguir subiendo contenido de Dragon Ball Los Tenkaichi Ahora estamos con el Budokai 3 versión original A lo mejor estoy unos días sin subir vídeos, sin hacer streams Porque estaré haciendo ya toda lo que es la mudanza y todo eso Eso es importante que lo sepáis, ¿vale, gente? Y... poco más Vamos a ver esta misión de 5 minutos En la cual nos vamos a enfrentar a Bardock en la playa Que me gusta muchísimo este escenario Así oscurito, hace contraste con los personajes y demás Me gusta bastante, ¿vale? Y bueno, vamos a ver... Qué podemos hacer aquí con la meditación y demás Y... vamos a ver... Vamos a ver que se cuece Si quedamos primeros o no Como ya digo, yo ya tengo las llaves de personalización Pero os recomiendo que... Recomiendo que las hagáis Que personalicéis los personajes Os animo a que en redes sociales me sigáis Y me enviéis vuestras capturas de vuestros personajes personalizados Que también está bastante bien ¿Le han dado más... más... ¿Le han dado más... más segundos a meditación? Me lo parece a mí ¿Le han dado más segundos a meditación? Qué raro Creía que no, ¿eh? Creo que a meditación le han dado más tiempo Vale, nos va a enviar fuera Vale, es una parte del evento para que lo veáis Nos envía... nos envía fuera Para intentar combatir contra él Y está bastante bien, la verdad Está bastante, bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien Que nos envíe fuera No está mal Que nos envíe fuera Vamos a tener que luchar contra un enemigo Vale Lord Slug Vale Tenemos que derrotarlo lo antes posible Para ello lo que vamos a hacer es Pegarle golpes de pierna Porque es que si, si no Bardock se los va a cargar a todos Se los va a cargar a todos Y lo que tengo que hacer es salir rápido Tienen que romper mi piedra Y tenemos que salir volando Vale, ya está Ahora simplemente volvemos al mapa En un principio deberíamos haber vuelto al mapa Que es lo suyo El haber vuelto al mapa Y... Tenemos ahí uno muerto Tres minutos veintidós Con uno muerto ya... Ya hay problemas, ¿eh? Con uno muerto Vale No hay problemas, mamen Vale, ahora ya para arriba Sube, sube Como la nube Mira pa'lante No mire pa' atrás Sube, sube Ata la nube Mira pa'lante No mire pa' atrás Vale, ya está Ya está Ya está hecho, gente Esto está hechísimo ahora mismo Esto ahora mismo está hechísimo Pero bueno Si tenéis una idea De cómo funciona este evento Qué nos pueden dar Cómo sacar una buena puntuación No estoy sacando una buena puntuación, ¿vale? No estoy sacando una buena puntuación Eso quiero dejarlo claro Porque estoy un poquito explicando el evento En cuanto a... Llaves de personalización No nos va a dar muchas Con lo cual Estaros atentos a eso Porque no os va a dar muchas Llaves de personalización y demás Pero bueno Esto es lo que hay No os puedo contar nada más El evento es espectacular Luchamos contra Timebreaker Bad Dog Es importante Hace las cuchillas bastante Hace bastante las cuchillas Pero bueno Nosotros tenemos rugido gigantesco Bueno, nos vuelve a enviar para afuera otra vez A veces lanza una bola A veces nos lanza para afuera La verdad que en su momento Los eventos Los eventos Las misiones Secundarias No, las otras Las misiones expertas Estaban bastante bien Porque constaban de precisamente eso Cinco jugadores Un boss muy grande Creo que ahí acertaron bastante A mí me gustó bastante El tema de las misiones expertas Aunque no lo han llevado más a cabo De lo que deberían Pero eso ya es algo que No podemos tampoco No podemos tampoco Hacer nada ¿Vale? Vamos a derrotar a Turles ¡Epa! Turles Perfecto 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 Ahora ya lo único que tenemos que hacer Es cambiar de zona Vale, se han abierto la piedra Siempre se han abierto la piedra El que se queda en el mapa con el boss Es el que ha tenido que abrir la piedra ¿Vale? Y ahora ya nos vamos para adentro Y lo único que hay que hacer Bueno, tenemos allá Brawley 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 Super Sim Brawley Oh my god Brawley Vale, ahora lo que tenemos que hacer Es abrir la piedra Como veis Le están pegando Perfecto Ahora ya simplemente seleccionamos boss Queda un minuto Con lo cual Queda un minuto O sea que Perfecto Perfectísimo Gente Perfectísimo Seleccionamos boss A tope las habilidades Que no haga tampoco Las cuchillas Porque las cuchillas Se fastidian bastante De hecho ahora se está haciendo las cuchillas Cargamos el ki Yo juraría que el rugido gigantesco O sea es decir la meditación Yo creo Juraría que le han dado Vale, pensaba que no Vamos Vale Si le doy le he dado Vale, no le he dado 33 segundos No voy a quedar ni top 3 Pero bueno Por lo menos He intentado hacerle daño No voy a quedar ni top 3 Porque No he acertado ninguna Casi ninguna Hace muchas cuchillas y demás Y no ha acertado casi ningún golpe Pero por lo menos Vale Vamos a intentar Lo que sea Darle un rugido Aunque sea Vale Perfecto Pues ya estaría Tú Ahí tenemos a Bardock Timebreaker Que nos va a enviar Fuera del mapa Nos va a mandar ahora Las puntuaciones Y así hasta conseguir Las llaves de personalización Gratuitas Si tenéis algún DLC Tener cuidado Porque Hay algunas llaves Que necesitan un DLC Hemos quedado primeros No sé ni cómo lo he hecho No nos han dado ni diseño Esta es la misión Espero que os haya gustado el vídeo Gente Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita A mí me haríais muy 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 feliz Y nos vemos en el siguiente vídeo Lo único que puedo decir De Dragon Ball Aquí en el canal Atentos a las novedades Y atentos a cuando estemos en el piso Pues enseñaroslo un poquito Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima chicos Chao chao ¡Suscríbete!